¿Qué tal amigos? Ahora sí, ya estamos transmitiendo en vivo, debo aprender a identificar los sonidos. Amigos, amigas, estamos aquí transmitiendo en vivo en el stream y tenemos a un invitado muy especial esta noche porque es su primera vez aquí con nosotros, el señor Juba Rules. Jorge, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, señor. ¿Alguien nos quiere pasar por Facebook, por favor, el chat de la dirección del video, por favor, para darle clic y poder estar viendo el chat? El chat, señor, sí tiene un pequeño delay, déjeme nomás. Pero nada grave. Ok, algo lo que nos atañe, señor Juba Rules, y por lo que le hice la invitación, es porque se acaba de terminar Transformers Prime Beast Hunters. Me acabo de enterar hoy. Sí. And it sucked. Bueno, no fue malo, pero creo que fue... ¿Cómo lo vienes? Sí, exacto, exacto. A mí en lo personal me parece un final 2, 3 bueno para una serie mediocre. Pero se supone que todavía no se termina, ¿no? Así es, sí, faltan 3 capítulos que conforman la película de los Predacons Writing. Y este... Oye, ¿todo esto nunca vi y se transformó alguno alguna vez? Predaking, nomás. Y fue el único que salió. No lo vi. Durante toda la temporada fue el único que salió. O sea que, mira, para no arruinarte la... Más bien para darte un resumen de toda la temporada. No te perdiste de mucho. Buscaron fósiles. Sí vi uno que otro. ¿Eh? Sí vi uno que otro, pero... La verdad nunca los terminaba. Me quedaba dormido. La temporada pasada buscaban, este... Reliquias, ahora buscan fósiles. Buscaron fósiles. Que... Mal. Pero... Ya están... Señor... Huesos y Bertronianos. ¿Mandeve? Huesos y Bertronianos. Así es. Este... CNA. Señor, nos quiere antes que nada dar su experiencia de qué le ha parecido Transformers Prime hasta ahora. Si es que lo vio todo. Mira, vi las primeras 12 temporadas. Ajá. Completas. Pero igual, este... Poco a poco. Y ahorita ya no me acuerdo de qué se trataron. Ajá. Ahorita si me preguntas de qué se trató un episodio... No me acuerdo, la verdad. Ajá. No me acuerdo. Pero... Pienso que donde se desviaron fue en la temporada 3. Ajá. En la tercera temporada, cuando empezaron con los Beast Hunters. Ajá. Que yo, la verdad, este... No me gustó para nada. Este... Luego, como empezaron a matar a varios personajes que pudieron haber pulido más, como el Breakdown, este... Dreadwing. Dreadwing. También a su hermano... ¿Cómo se llama? Skyquake. Skyquake. O sea, empezaron a hacer un desastre. A mi manera de ver. Y lo peor de todo es que ni un Autobot murió más que Cliffjumper. Y eso al principio para decir, oh sí, somos maduros. Somos... Esta serie va a ser oscura. Yo creo porque no podían tener a Dwayne Johnson ahí de... Exacto. No podían pagarle a La Roca. No podían oler lo que La Roca estaba cocinando. No, porque tenía que hacer Fast and the Furious y eso. Ándale. No podían. Estaba muy ocupado con otras cosas importantes como... Sí, no olviden. Qué asquerosa película, pero qué divertida es. Ay, no, la película... Ni la he vuelto a ver. Me dormí cuando estaba en el cine. Dos veces. Ahora, para las personas que nos estén sintonizando y no sepan qué onda, pues se supone que para este último capítulo Megatron ya tiene toda la fórmula del energón sintético, que ya tienen un Omega Lock artificial ya listo para empezar, para ciberformar la Tierra. Y pues que llega el equipo Prime y les pone a todos en su madre. Y básicamente eso es. Y dice Chauwey, no vamos a destruir la Tierra nomás a los indígenas. Sí, ándale. Ahorita lo acabo de ver. That is not logical. Sí, la verdad. Dicen, no, es que el último combate estuvo bien épico. Pero qué diferencia hubo de los millones de Viacons que ya habían sacrificado en toda la serie anteriormente. Y sí le iban saliendo. Y siguen saliendo. Dicen, es que, no manches, Megatron está muerto, pero va a regresar. Ya sabemos que va a regresar. Si ya leyeron la sinopsis de Predacons Rising, no está muerto. O sea que, ¿a dónde se fue a parar ese amigo? Se fue a la Tierra y últimamente lo va a revivir Unicron y entonces... Pero entendí es que ahora Starscream, ahora sí lo quiere o qué. Ahora es leal. De buenas a primeras le salió la lealtad. Y hasta lo quiere vengar. ¿Qué onda con la gente de Transformers Prime y sus cambios extraños a última hora? Pues bueno, después de todo le perdonó la vida como tres veces, ¿no? Mató a Dreadwing innecesariamente. Yo hubiera matado a Starscream, pero... Ahora, la cuestión aquí es que puse un post hace rato, señor, que me... Porque yo estaba muy enojado, porque al final se me hizo muy... O sea, sí es muy épico que Megatron se muera, que... Pero al final no va a estar muerto, va a regresar. Entonces eso es algo que los escritores de Transformers Prime han hecho todas las temporadas. Hacen algo... ¿Perdón? Más el Alex Kurtzman y Robert. Roberto Orts y Alex Kurtzman, yo no sé qué diablos hacen ahí, ya que los corran, por favor. Sí, ya. Nomás saben hacer Star Trek, es todo lo que saben hacer. Ándale. Y no las he visto, pero tengo entendido que lo hacen bien. Sí, como que le dedican más tiempo a esas y se olvidan de Transformers. Bueno, es que también yo creo que Star Trek no está tan... Tan enfocada a vender juguetes. Yo creo que... Eso. A ellos les dicen... Sácate una buena historia. Y yo creo que con Transformers les dijeron... Haz una historia que tenga muchos juguetes que podamos vender. Pero pues entonces hubieran puesto a todos los mugres juguetes que salieron ahora. ¿Tú tienes algunos de esos Predacons? Nada más tengo a este. Ah, por cierto, este... Es el único. Por cierto, ya salieron por acá los Peace Hunters. Fíjate qué cosa tan curiosa de la distribución de Hasbro. El que no se ve. Trajeron la tercera ola. ¿La tercera? ¿Cuál es la tercera? ¿Qué incluye? A Ratchet, a Dreadwing, a Wheeljack, a Bumblebee y a Sky Stalker, un Predacons. Sí, son los que no se venden. Son los que no se venden. No trajeron ni a Bumblebee, ni a Smokescreen. No, bueno, a Bumblebee sí lo trajeron, pero no trajeron a Smokescreen, no trajeron a Laserback, no trajeron a los de la primera. No, es que creo... Smokescreen todavía sí se vendió, porque todavía le quitabas las mugrosas cosas de Beast Hunters y... Era el de Transformers Prime. Sí, sí, hasta eso. ¿Has visto, no sé si has visto en Facebook, creo que es este Hasbro, que hizo un costo muy bonito de Smokescreen. Le quedó... No, no, no sé si sea el mismo. Sí. Creo que es ese, le quedó muy, muy bueno. Sí. Muy, muy accurate. Este, otra cosa, que está el Ultimate Predaking, mil pesos, mil cien pesos. El grandote. Ajá. Estoy ocupado, espérame, tengo un teléfono. Ahorita. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok, perfecto, sí, sí, no quiero interferir en la vida hogareña de nadie. Ok. Mire, señor, yo siempre he dicho que la serie es bien, bien mediocre, porque hacen cosas muy buenas y luego se les olvida. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que tú lo que quieres es que todo el mundo se muera y que todo... No es cierto. Si Bumblebee se hubiera muerto, hubiera por fin hecho algo en toda la serie y hubiera sido muy bueno. Porque hubiera matado a Megatron y... Wow, mind fucking blown. Y se hubiera muerto. Y se hubiera muerto, exacto. Y ahí hubiera quedado el legado de Bumblebee y hubiera dicho, ah, bueno, ya me hace tener una razón para querer un juguete de este güey. Pero no. Pero no. Y luego lo tenían que pintar negro. Aparte. Para que compraras al Charu. Y luego, a mí me gusta porque mucha gente decía, no, sí, espérate, van a salir ya con picos y todo. Van a salir, espérate. Nunca pasó. Nada más el Optimus Prime. Ah, sí, claro, pero porque era un mandato de Hasbro que los dos juguetes más grandes de la línea tenían que salir. Si no, imagínate cómo venden. No, solamente que en la película salgan todos los que faltaron. No los pongan ahí ya todos, pero de todos modos no los pienso comprar. Sí, claro. Yo les digo buenas noches a todos en el chat. Ahorita empezamos a responder sus preguntas. Las preguntas que tengan para el señor Uber Rules y para mí. Que es nuestro invitado ahora en la noche. Yo, yo la verdad estoy completamente, pues, confundido porque me ahorré mucho dinero con Beast Hunters. Sí. Pero, de repente digo, no tengo nada que comprar. No sé si alguna vez te ha pasado que no tienes nada que comprar y dices, como que voy a comprar este de pura curiosidad. Pero no, ahora con estos ni siquiera la curiosidad me ha... Pero aquí en Tijuana lo único que hay es el COP, el ERN, la... ¿cómo se llama? La Arachnid o ¿cómo se llama? Arachnid. Arachnid. Y creo que ya, son todos, están llenos esos. Sí, acá estamos igual, acá estamos nadando... Y hay Optimus Prime y Starscream y Bullheads. Exacto. Estamos nadando en Bullheads y en este... Y en... Y en... En Knockouts y Arachnids. Porque también esa es otra. O sea, dicen que la siguiente serie va a ser ya en 2D. Pero que va a ser de un corte más infantil. Uy, jules. O sea, para nosotros nada. No, 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 no. Y es que también ese fue otro comentario que me hicieron. Me dice, es que nosotros no somos el target al que viene este... Al que están dirigidas las series. Una serie, aunque sea para niños, no tiene que estar mal escrita. O no tiene que estar escrita para idiotas, ¿no? O sea, yo creo. Pero sí le van a bajar mucho la calidad. O van a ponerle... Bueno, con que no lo hagan como los... ¿Cómo se llaman esos? ¿Los Rescue Bots? Rescue Bots. No los he visto, ¿eh? Nomás llegué a ver una vez un episodio, creo. Creo que tienen mejor historia que Prime. O por lo menos más conclusiva. Es que mira, eso es algo que me enoja mucho de Transformers Prime. Tienen muy buenas ideas. Tienen cosas muy buenas. Pero, por ejemplo, imagínate que hubieran hecho con Silas. Ahí, con el güey este ahí metido. ¿Qué pasó con ese? ¡Lo mataron! Sí, pero que se había fusionado, ¿no? Con... Con Breakdown. Pero... ¿Sabes cuánto duró? Un capítulo. Y ya se acabó. Y se acabó. O sea... Y cómprate el juguete por 80 dólares. Ah, exacto. Y luego importado de Takara a Tommy. Y luego sacaron a los Viacons Generals. La única diferencia es que eran plateados, pero... Nomás dándole más ideas a Takara para que saquen más juguetes. No, no. Arachnid. Estuvo congelada media temporada. Salió. Y literalmente nomás salió para que la mandaran a la luna. Ahora es la reina vampiro araña. Zombie. ¿Cuál fue el que se había quedado entre el mundo... El inframundo ese que... Se quedó entre... Atrapado. ¿En dónde dicen? ¿En el Shadow Zone? Shadow Zone. Skyquake. Y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Y también ahí lo acompaña ya Soundwave. Ahora ahí está Soundwave y... Y pues... Ahora van a hacer una... Transformers Shadow Zone. Las aventuras de Soundwave y de Skyquake. Forever and ever. BFFs. Oye, ¿y qué te parece... ¿Qué te pareció Knockout al final? Que quiere ser Autobot. A eso no lo... Eso ya no le puse atención. ¿A eso salió? Pues salió... Este... De que ya reviven Cybertron y todo. Y sale Knockout acá bien... Bien bonito. Así dicen... ¡Ay, qué hermoso está! Y todo el mundo se le queda viendo con cara como de chinga tu madre. Era lo que estaba viendo lo último cuando estaba reviviendo Cybertron. Ajá. Ahorita aquí con la conexión. Por eso ya no le puse atención a esa última parte. Sí, ya estaban reviviendo Cybertron. Y ahí estaba Knockout. Estaba Knockout bien guapo. Ah, such luster. I'm joining the winning team. Y le suelta un madrazo por Head y ahí se acaba. Ah, no lo aceptaron. No, no lo quisieron ahí. Y al final muy emotivo la... ¿Sabes? Se le pone a hablar el Bumblebee, ¿no? Con su voz de niño. Esa es la cuestión. O sea... Eso sería muy emotivo si realmente supiéramos, si realmente pensáramos que es lo final, que ya se va a acabar ahí. Pero no, van a regresar. O sea, dice la gente, es que el final fue bien épico y que Kings of Arcade... No, porque van a regresar. O sea... Y con la voz de Bumblebee. Ah. Es Smokescreen 2.0. Es lo mismo, hasta hablan igual. ¿Sabes? Ay, no. Ahora, algo que me encabrona es que tienen muy buenos personajes, como a Knockout, como a Starscream. No hace nada con ellos. O sea, se quedan ahí solamente con... Con el planteamiento, pero no hace nada con ellos. No les hace nada, nomás están ahí. A mí el que nunca me gustó fue Wheeljack. ¿El cuál, perdón? Wheeljack. Ah, sí, ese es Drift. Sí, no, no. O sea, ¿por qué les dan esa idea de hacer puros renegados? También lo mismo hicieron en Animated. O sea, pues esos que siempre quieren estar por su cuenta y que de repente vienen y luego se van. Es que yo ya no sé qué hacían. Pero, a ver, retomemos. A tu serie favorita, ¿cuál ha sido de Transformers? ¿En general? Sí. Pues el Generation One. ¿Por qué? Porque fue con la que crecí. Yo lo vi de cuando estaban en su momento. O sea, yo llegaba todos los días de la escuela y a ver la caricatura. Porque todos los días la pasaban. Y obviamente tuve todos los juguetes de aquel tiempo, que ahorita ya todos desaparecieron. Este ya no existe. Dos, ahorita hubiera sido rico si los hubiera tenido. Sí, ahorita es cuando uno se... Probablemente hubiera comprado dos y los hubiera dejado en su caja. Sí, exacto. Ahorita es cuando uno se lamenta y decir, ching, ¿por qué no cuide mejor mis juguetes? Terminaron rotos, el Optimus Prime terminó quebrado a la mitad. Sí, yo tengo una pata de Snarl todavía, del Dinobot. O sea, es lo único que queda ahí, un ala de Starscream. Este, no, olvídate. Tenía... Los últimos que me compré fueron los Seacons. Fueron los últimos que yo me acuerdo que compré. Ya después de ahí compré el Nintendo y ya me fui por otro lado. Pero sí, ¿no? Todos esos desaparecieron, no fueron a parar a los niños que agarramos un y nos íbamos a regalar. A la caridad. A la caridad. Ahora, comparando Transformers Prime con Generación 1, ¿por qué te gustaría más Generación 1 que Transformers Prime? Mira, me gustaría que hicieran lo que hacían en Generación 1, lo actualizado. O sea, que usaran más personajes. Ya ves que en la Generación 1 había muchos personajes. Sí. En un episodio salían 5, 6, 7 Autobots contra tantos Decepticons. Y en otro episodio salían otros Autobots. Y así. Luego, en otros episodios salían los Combinadores. Ajá. Por ejemplo, tenías a los Stanticons contra los Aerialbots. O de repente salía Bruticus, o salía Devastator. Ajá. Y es algo que yo digo que no han podido otra vez devolver. Esos los Combiners, o sea, a través a otra vez a ponerlos en las series. Ajá. Que es algo que a mí me gustaría ver. O sea, yo siempre me quedé esperando... En Animated me quedé esperando con los famosos estos dos Constructicons. Constructicons. Los que nomás eran dos, ¿no? Ajá. Y dije, ay, a lo mejor sacan otros dos y luego al rato ya vemos al Debs. De hecho, sí, ese era el plan. ¿Ese era el plan, verdad? Cuando llegó Dirtboss, ajá, este... Iban a ponerlos dos. Ahí está el chiquito ese, cómo me cayó gordo. Ya después iban a llegar otros dos y ya iban a ser todos los Devastator. Ajá. Y digo, cuando salió Breakdown en Transformers Prime dije, oye, a lo mejor también aquí sacan algo. Pero también no, nunca salió nada. Siempre he querido ver en acción hacia cómo se verían los Combiners ya actualizados en este tiempo. Pero, creo que no. Creo que ahorita están más enfocados en crear personajes cool, que salgan de relleno un capítulo. Sobre todo yo creo que lo que jodió mucho Transformers Prime era el hecho de que tenían que animarlo por computadora. La animación por computadora es estúpidamente cara, ¿no? Es muy, muy cara. Pero cara es la animación la que usan con las películas. No, fíjate, también, ¿por qué crees que todas las escenas de batalla y todo eso pasaban en un desierto, en un plano nevado, en una... Porque no podían animar ni a la gente ni nada más. Corriendo ahí. Entonces, es muy caro. Es muy, muy caro. Y ese fue el gran talón de Aquiles. Pero yo creo que si la serie hubiera estado mejor escrita, porque me dicen, hay gente que prefiere la Generación 1 y esa también es muy mala. Sí. Yo digo que no era la mejor escrita del mundo, pero tenía el encanto de que por lo menos te mantenía esperando a ver qué nuevos personajes acaban, ¿no? O de qué forma se iba a lucir el nuevo juguete que estaba saliendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo te puedo decir que mi serie favorita es Beast Wars. Y esa serie hace que los personajes te gusten... Ahí voy de... Porque... Perdón. No, sí, no te preocupes. Entonces, si necesitas ir, adelante, señor. Yo aquí... Sirve de que contesto preguntas del chat. Tengo que achargar un asunto. Sí, bueno. Sí, 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 sí. Vaya. Y ahorita regresamos. Ahorita regreso. Sí, sí, sí. Sigamos con el señor... Lo voy a dejar la cámara prendida. Ok. No se va. No se va el señor. Your rules. No se va. Este... Vamos a contestar preguntas del chat por mientras. Selenia Prime, discriminación cybertroniana. Hola, Selenia Prime. Ed Hunter dice que deberían dejar que no causaran autobot como Ratchet, que se quedó en la tierra. Y que este nuevo Doc... Ok. Este... Ah, sí, es cierto. No fue Volkhead quien lo golpeó. Muchas gracias por corregirme. Fue Miko. Este... Al fin... ¿Qué final para Soundwave? Dice Ed Hunter. Daniel Carwonka dice... Ja, 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 ja. Este... Que por qué estoy empacando mis figuras. Porque me estoy cambiando. Megatron murió y quedé en otra dimensión. No. No, Megatron cayó a la tierra y este... Y lo va a revivir Unicron. Acá en Colombia ni llegaron. Dice Dan Kat. Bruno Juanteante dice... Caca. Clientes adoran comer aquí. Alphonse Peterman dice... Hola, hola Alfonso. Este... Ed Hunter. Josh Martz, buenas noches. En Boide dice que mataron a Clip Jumper por no apagarle a la ropa. Tiene toda la razón. ¡Truper Cortés! ¡Ah, caray, ese es Trooper! ¡Oh, Trooper! Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Yo te oigo perfectamente. Hugo Rules. ¿Escuchas a Trooper? Bueno. Sí, sí, los... ¿Escuchan a mí? Ya me quedé sordo yo. ¡Truper! ¿Qué pasó? ¿Y ese cambio de look? ¿Qué onda? Sí, ¿qué onda contigo? Pues vengo llegando. Es que tenía muchas páginas en fax. Aguas, porque cuando uno dice... Estaba yo mandando un fax, es otra cosa. No, no es otra cosa. Era precisamente lo que dije. Mandaron un fax. Yo sacando el cobre y ahí una persona contigo. Buenas noches. Estoy admiradora número uno. Hola. Hola. Este... Eh... ¿Qué onda? Señor... Bien. Justo aquí estamos agarrando momentum, íntegro. Señor... ¿Usted vio el final de Transformers, Prime, Beast Hunters? Sí, fui el primero de los que compartieron el enlace para verlo en línea. ¿Qué nos puede decir? El señor Cuba Rules ya... Hay mucha luz ahí. Adelante. ¿Qué pasó? Que el señor Cuba Rules ya compartió su opinión. Ahorita estamos en él. ¿Qué le pareció? Ah, sí, a grandes rasgos. De opinión negativa. ¿De plano? Sí. Ah, bueno, es que... Ahí está todo en la viña del señor. ¿De opinión? Mira. Mientras yo... Mientras yo lo estaba viendo, pues sí, me estaba envolviendo la trama, ¿no? Y pues iba a ver el asunto. Ahorita, pues, he de suponer que ya todo el mundo vio el final, así que si hay spoilers aquí... Así cierto, spoilers. Ya lo he platicado todo. De nada, spoilers. Un momento que yo creo que fue esperado por muchos fue cuando Megatron le lanzó ese misilazo a Bumblebee. Inmediatamente vi eso, le puse pausa y vi el minuto y escribí unos comentarios ahí en Facebook de ¡YES! Pero me duró poca la emoción. Hasbro y Roberto Orsi y Alex Corsman nos tiraron un dedo colectivo a todos. Era un dedo colectivo. Qué feo se hizo. Ahora que lo vienes. Esa te pasa. Yo estoy satisfecho con la... Estoy satisfecho con el final en un 80%, digamos. Yo estoy satisfecho con el final. ¿Eh? De que por fin se haya acabado. De que se haya por fin acabado. El final se acabó. No, pero también platicábamos con Orsi y yo que lo siguiente va a estar más gacho porque es para un corte más infantil lo siguiente. Y con la gran mayoría del staff que hizo Transformers Prime, entonces estamos jodidos. Es un punto que siempre he discutido contigo cuando hemos tocado eso, ¿no? Las series no están enfocadas para nosotros que estamos arriba de los 30. Están enfocadas para chavos que no exigen tan cuarenta. Ellos exigen divertirse en el rato y ya. ¿Tieres saber Batman, la serie animada? No, bueno, lo único que vi de Batman en animada fue la de Warner Brothers, las aventuras de Batman y Robin. Fue todo lo que he visto de animado de Batman. ¿Usted, caballero, Jero Nunes, llegó a ver la serie animada de Batman? No, llegué a ver episodios. Me acuerdo del Matt Hatter. Sí, pero no, ahorita ya no me acuerdo cómo iban. ¿De qué me estás cotorreando tú? Te hablo a ti, tu perro. No, es que hice aquí una acción involuntaria y creo que salió a ver. Yo mejor veía las patoaventuras, era lo que veía yo. Fíjate, las patoaventuras eran para niños, pero estaban muy bien escritas. Estaban bien suaves. Prefiero ver cualquier episodio de las patoaventuras que volverme a chutar Transformers Prime. Y los Animaniacs. Los Animaniacs eran, fíjate, Trooper. Tiene un pacto con el diablo, Hasbro no, por eso les va mal. Los Animaniacs es un gran punto que saca Juba Rules. Ah, ajá. Sí, están excelentemente escritas y las pueden disfrutar tanto niños como adultos. Y aún así no están ni vulgares, ni demasiado oscuras, ni nada por el estilo. Bueno, sí sacaban dos, tres vulgaridades, pero estaban disfrazados. Mira, tal vez el error de Hasbro es haber contratado a quien contrató para hacer la serie. Como bien dices, digo, Warner sacó una serie de ese tipo. Yo sigo pensando que no es Hasbro. Es Alejandro y Roberto. Beto y Alex. Beto y Alex, eso no la arman. No, en serio, la culpa es de Hasbro por permitir ese tipo de historias. La culpa es de Hasbro con las películas de Bey por permitir que Bey haga lo que quiere con la saga. Sí, pero se va a meter más en Transformers 4, ¿no? Se va a meter más, según lo que yo entiendo, no sé. En Dark of the Money, ya ves. Y esto que ahora dijo Hasbro en la botcon que quieren simplificar las figuras porque ya están muy complicadas y muy... Imagínate más, güey. ¿Con eso de qué? No, a mí me gustan temas más complicados. A mí también. Con eso de que ya están vendiendo los Cyberverse Commanders más grandes a precio de lujos. Mira. Por ahí en Face compartieron unas notas donde Hasbro estaba... Cinco minutos, regreso, ¿eh? Siguen, siguen. Sí, sí, ok. Estaba reportando bajas en sus ventas para juguetes para varones por la baja demanda, ¿no? Ya que los papás ahorita en vez de juguetes le están comprando iPad, 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 este tipo de cosas. Ajá. Entonces, las ventas van para abajo porque son los chamacos los que quieren más zapatos electrónicos que las niñas, ¿no? ¿Sabes? Y pues el hecho de estar simplificando las figuras es obvio que es por bajar costos. Es obvio eso. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que en la BotCon estaban poniendo de ejemplo, por ejemplo, a Wheeljack de Generación 1 contra una figura, creo, de Dark of the Moon. Ajá. Pero también fíjate que no estaban construidas esas figuras, ¿no? O sea, era otro tipo de ingeniería. No puedes comparar un Beast Hunter con un Generación 1. Claro que sí, la ingeniería es más compleja, la articulación es mejor, todo, pero como que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, tiene una sencillez, una falta de detalle y tampoco estoy diciendo, deberían cobrarnos las figuras en 30 dólares para que tengan metálicas. Ajá. Que también eso no significa que sean mejores. No. Pero se me hace como un retroceso muy grande que están haciendo. Pues sí. Ahora, ¿qué te parece que en la temporada se llamó Beast Hunters y nada más había una fucking bestia? Mira, a mí me pareció una decepción porque hubo, no fui el único que se compró bestias, donde son varias. Drooper, déjame decirte que... No, pero no me arrepiento, en realidad, aunque no las haya visto en pantalla, me gustan los monos, por eso los seguí comprando. Este... Me gusta acá la estética toda picuda que sacaron y todo. Fíjate que sí, aunque no sean, aunque no traigan nada de Beast Wars, porque al principio así pensaba que iba a ser un poquito el concepto. Bueno, nuevamente déjame decirte. Ja, ja, ja. Terminaron gustándome las figuras, digo, este... Las... Lo que son las bestias, todos los dragoncillos. De hecho, no soy, digo, un fan de ese tipo de monos, ¿no? Pero cuando salió, por ejemplo, Gárgolas en su tiempo, me gustó mucho, ¿no? Y me trae un poquito el recuerdo de... ¿Qué comparas Gárgolas con la Beast Hunters? ¿Qué comparas Gárgolas con la Beast Hunters? No, ya hay... No estoy comparando, te estoy diciendo que me trae... O sea, mil veces mejor Gárgolas. ¡Oh! Sí. La Nenna. Y este... Y pues estoy yo ahorita como muchos, ¿no? Bueno, ya nos entregaron un montón de figuras de ese tipo. Vamos a ver si las van a poner en la película, ¿no? Los únicos Predacons que van a salir en la película son Skylynx y... ¿Cómo se llama el otro? Dark Steel. Dark Steel. Que son exclusivos de Target. Sí, ¿no? Nuevamente Hasbro. Diciéndonos así. Y sí, no lo dudo, no lo dudo. Por eso se puede oler la razón de que no llegaron a México. Debieron hacer una edición limitada de las figuras para que se vendieran únicamente en Estados Unidos, pensando desde el principio que iban solo a salir en la película. No necesitaban hacer una distribución masiva en todo el mundo para estas figuras. Porque tampoco las he... Tampoco he escuchado que las vendan en ciudades de... en países de Latinoamérica. No. De aquí por aquí no he escuchado nada. Es curioso porque algunas exclusivas sí las traen, pero es curioso porque había exclusivos... No sé si era Walmart, de G.I. Joe, que las estuvo manejando la comercial mexicana. Sí. Beto va a saber cómo está ahí. Y este... Sí, Beto, a ver, porque sabríamos... Bueno, sabría yo al menos si fuera yo un seguidor de la serie, ¿no? Que de... Ah, pues ya salió tal serie en tal canal. Pero ni eso. O sea, ni idea de por qué hacen ese tipo de distribuciones, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, aquí, Tranquilo Prime, tuvo una distribución horrible. O sea, la serie... La pasaban a las 11 de la noche los viernes, o una madre así. Uf. No, pues así ¿cuándo? Sí. Y luego en Cartoon Network... Ajá. ¿En Televisión a ver eso no lo ha pasado? ¿En general? ¿En Televisión a ver eso no han pasado, Tran? No que yo sepa. Yo no lo he visto. ¿Alguien en el chat sabe? Si pasa en Transformers Prime en Televisión a ver, ¿verdad? Ni idea. Yo no sé. Ya tiene rato que me veo tele. Yo tengo YouTube. Yo no tengo cable. Tengo YouTube. Ándale. Me decía mi esposa para la casa. Ahora que nos estamos preguntando, ¿qué hacemos? ¿Contratamos cable o Internet? Pues sí. Definitivamente. Oye, y este... ¿Y tú sí viste todo Transformers Prime? Sí, me lo viste todo. Ahora, te invito a decir que fue lo mejor y lo peor de esta serie. Yo tengo mucho que... Entonces vamos a comparar para que yo no quede así como de... Que odio de la nada. La serie tuvo... Parecía montaña rusa. Tenía sus momentos buenos y luego, ¡ay, vas para abajo! Cuando era buena, era buena. Cuando tú vas para abajo, ¿no? No era una serie que te mantuviera a la expectativa de todo. ¡Ah, va a pasar esto! ¡Ah, va a pasar lo otro! Como siempre te he comentado, ¿no? Comparando con los animes. Los animes tienen una historia principal y la van siguiendo, la van siguiendo y se van uniendo personajes. Forman parte de esa historia principal. Se van los personajes, pero la historia principal ahí sigue, ahí sigue. Y se la llevan hasta el final. Hasta el final lo hacen. El clásico... El clásico, este, capturaron a Atena y ahí van tras... ¿Cuál es el objetivo? Salvar a Atena, ¿no? Y de ahí todo lo que se... Todo lo que traiga la... Se derive, ¿no? Las aventuras alternas, como con Dragon Ball cuando era chamaquito. Tenía un montón de aventuras fuera de la historia principal, ¿no? Ahora, por ejemplo, a mí, en cuestión de eso, me parece bien. Hay una historia principal, todo lo demás se va desarrollando alrededor de él. Pero, por ejemplo, algo que me gustaba es que esos cabrones hacían las cosas, pero no tenían ninguna consecuencia. Sí. Es que eran puras historias aisladas. Exacto. Eran aventuras de un episodio, punto. Que es la misma... Es lo mismo que vimos en G1. Eran puras historias aisladas. A mucha gente en la actualidad no le gusta G1, porque pues no mueven esos episodios, no te envuelven, no te atraen. Lo único que G1 envolvió fueron las figuras, que se transformaban y eso porque eran la novedad. Pero ahora ya no son novedad, ya los chamacos ya no se sorprenden con nada. Ahorita los tienes que atraer de otra manera y si no les das una base sólida, una historia, un objetivo en la serie, pues no le van a prestar la atención que quisieran. Nos están diciendo en el chat que usted tiene mucho eco. ¿Alguna solución a eso? Este, este... Pues yo creo que no, tengo... Tengo eco, eco, eco... Gióte, 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 gióte. No, no le robes su boquería a la prudencia. Me van a cobrar derechos. Ándale. Los chuecos también nos van a cobrar. El podcast te va a demandar. No, pues yo sé cómo resolverlo porque estoy en otra computadora. Ah, sí, porque se está haciendo bien de mí al fondo. Es una laptop. Posiblemente se esté retroalimentado el sonido. Amigos, el término de hoy es retroalimentando. Yes. Yes. En el trabajo me preguntan algo y les digo yes. Yes. Pues dicen... No saben por qué, pero les da una risa. También gente del trabajo de repente le dice... Excelente. Yes. Oye, me dicen que el día de dibujo me va a preguntar. Y aceptas a esta mujer como tu esposa y yo voy a preguntar. Yes. Con un cosplay de Black Arachnia, ¿no? Ella o yo. Ella, obvio. ¿Ya te estás apuntando con el cosplay? Sí, 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 sí. No, yo dije, ¡huevo! Entonces dirías, ¡ay, yes! Sexy y delicioso. Ay, chamoy número cinco. Y cosita. Y cosita. Ay. Ay, güey. Oye, ¿y qué? Yo voy, ya se fue. Voy a... Voy a... Me vi incluido ahorita. Me estaba diciendo que... Todos están en Facebook, este... Vendiendo figuras. Y me vi incluido. Ajá. Me vi incluido. Bueno, aquí está más para cobrarte más. ¿No? Pero bueno. Oye, ¿y qué? Los dos, por ejemplo, ¿no? Pero... Ya te lo están cobrando en esta maravillosa gana. Es lo que la gente... Ay, gratis. No es cierto. No. Sí. El público en general. Ahora dijeras, no, pues... Que te costó 400 pesos. Te costó 400 pesos el Shockwave Miss Hunters. Con el envío... Ya con el envío incluido. Ah, pues ahí sí. Sí. Este... Te cuesta... No, pues, oferta. 450 pesos. Y... Ya con el envío. ¿Y cuánto cuesta el envío? 140. 140 por correo registrado, ¿no? Ah, ah, ah. Que te va a llegar en... Ándale. No, 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 no. 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 Los amigos del correo nacional, ¿cómo los quiero? Man, que mi cartero... Fíjate, mi cartero es un hijo de puta, ¿por qué? Porque no trae nada que sea más grande que esto, güey. O sea, no me trae nada, güey. Todo terminó que ir a él a la... Pero eso es cuando te lo mandan por, o sea, por registrado. Si te lo mandan por MexPost, te lo tienen que dar en... Oye, tranquilo, 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 tranquilo. Está muy fría la silla. ¿Cuál? No hay silla. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Eres Leviathan. Ahora sí traigo pantalón. ¿Eres Leviathan? ¿Mande? ¿Eres Leviathan? Sí. Ya le escupí a todo el monitor. ¿Ya ves? Oye, dime, ya, 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 que nos salude. ¿A quién? Ahí a quien está contigo. Yo no tengo el chat puesto, déjame. Que hay mucho eco. No es cierto, Berto, Berto, Berto. David era la rosa, que se me sale la voz de Shockwave. Claro, solo será la voz de Shockwave. Supongo que a ese Shockwave te refieres. Porque también nos podemos ir a la Generación 1. Cybertron will remain as you leave it, Megatron. Ahora el Shockwave de Dark of the Moon. Optimus. Ya fue toda la línea, ¿no? Le pagaban como 10 mil dólares al que le hizo la voz. ¿A Frank Welker? Nada más con eso. Y nada más para que se riera con Frank Welker. Ándale. Este, pues volviendo a la serie. El... Pues me cayó el gordo que el héroe fuera Bumblebee. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ya chole con Bumblebee. Así de fácil. ¿Desde cuándo lo vienen... Metiendo a la fuerza. Desde... Pues desde el 2007. Desde ahí, ¿no? Porque incluso en Animated iba a ser Hotshot. Y después... Ya... O sea, cambiaron al personaje para hacerlo en la película. Pero, por ejemplo, es tan horrible porque también era mudo como el de la película. ¿Te imaginas si le hubieran dejado en la voz esa inglesa fea que le dejaron al final de la primera película? Pues sí. I wish to remain here with the boys. Yo creo que... Para manejar al Bumblebee como lo hicieron, bastaba con que hicieran eso en las tres películas. Ya. Con eso. Y en Prime le dieran otro giro. Aunque no lo metieran. Aunque no lo metieran. Es que son... Es demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Lo puedo... Lo podemos... No perdonar. Se acepta... Incondicionalmente o... Sin pensarlo. Con un Optimus. Con un Ironhide. Con un Starscream. Pero con un Bumblebee como que... Es más, yo no creo inclusive que se identifique con los fans jóvenes en Bumblebee. No creo. Se identifican más con... 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 Smokescreen. Oh, sí. Es que Smokescreen... Incluso fue un personaje al que le dieron mucha importancia en un musical de Dios. Y si tú te fijas, al final ya no hizo nada. Ajá. Según esto, fue hablando mucho acerca de su destino, de lo que iba a ser, de lo que él quería hacer. Él quería ser un Prime. Pues cuando... Ajá. Y cuando estaba a punto de hacerlo, que Optimus le dijo que estaba viendo al... Negros, puto. Le dieron para atrás, o sea, ¿qué onda? O sea, nos traen, nos traen, este, siguiendo las migajas del caminito. Y cuando llegamos al final del camino, y el bolillo completo, ah, dices, no, ya no hay nada. No hay nada. Sí, sí. Te ponen otro mono que dices, otra vez el vi, otra vez el vi. No sé si fuiste tú o alguien más. ¿Qué hicieron horriblemente? Fue Arcee. Qué bien me caía Arcee en la primera temporada. Arcee, lo que me gusta de Arcee es que tiene carácter. Era una perra. Tiene su historia, hasta le dieron sus flashbacks con Cliffjumper, ¿no? Y ha sufrido mucho, ¿no? La relación entre ella y Jack. Ajá. Y que no, fíjate, eso es una cosa que Prime está lleno de potencial no ha alcanzado. Es horrible en ese sentido. Porque dices tantas buenas ideas que tienen estos desgraciados y no las hacen. Sí. Y es que, este, no sé, no sé a qué edades realmente enfocan las series. Como esta. Porque parece ser que... No sé, así como está Prime, a chavos, ¿de qué edades le crees que está enfocada? ¿Catorce, quince, para abajo? Yo creo que sí. Porque más grandes, pues, ya no... Más grandes, estaría bien saber edades de coleccionistas para darnos un norte de... Yo creo que es más el sentido de... El target al que Hasbro quiere llegar, más que a los coleccionistas. Ahora, lo que se me hace raro es esto. Chicos, díganme si se sigue oyendo de lejos, por favor. Espérame tantito. Este... Si Hasbro tiene un objetivo de llegar a chavos, a... No, no, no vamos a decir coleccionistas. A público joven. Y eso es lo que quiere. Entonces, ¿por qué se trae todos los colores de G1 en las figuras actuales, no? ¿Por qué tanto homenaje? Ah, exacto. ¿Por qué? Porque se supone que tratan de jalar a los veteranos. Pero, ¿qué pasa con los veteranos cuando ven esas series? Pues, obviamente, nos dan para abajo. Con lo que, obviamente, muchos... Hay muchos coleccionistas de la camada. Ajá. Que no coleccionaron Prime. No tienen Prime. Mira, yo creo que no es una serie mala. Yo creo que es mediocre. Y eso es lo que más coraje me da. Porque tiene muchas cosas. Por ejemplo, tiene características maravillosas. O sea, no creo que es de antes. Starscream, aunque tuvo... También fue como montaña rusa. O sea, empezó así muy chingón. Y luego, de repente, ya lo hicieron un... Un payaso. Un cobarde, así... Un payaso. A onda. Y luego, cuando regresó, cuando se apoderó de las llaves... Ajá. Dije yo, oh, estuvo excelente, ¿no? Sí. Como lo manejaron. Y luego, ya después de eso, volvió a desaparecer su protagónico. Está bien que les... Ahora, les dan su protagónico... Fíjate, la generación 1 les daba a sus protagónicos en un episodio. Y era suficiente para vender la figura. Pero no llegaban a ser payasos. No había un humor chafa. Pero otra cosa es que tampoco debería estar comparándolo con G1. Porque ya G1 está muy atrás. Ya llegó. Ya llegó Yuma Rules. Eh, perdí, 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 perdí. Te perdiste de Trooper haciendo escritis... O... Lo hubo privado, ¿no? Perdón, no. Eh... Ahora, yo lo que hice... Yo también andaba como que muy exigente con la serie, pero... Este... Me di cuenta que ya no la estaba disfrutando, pues... Entonces, dejé de exigir... Y empecé a disfrutar un poco más la serie. Así. Así de plano. Yuma Rules, ¿tú crees que eso sea algo apropiado? Dejar de exigir. Y es que ¿sabes por qué dejé de exigir? Porque sabía que si exigía, de todos modos, no había que hacer nada. Es como ahorita, todo lo que... Empiezan a hacer sus conjeturas de Transformers 4... Y van a... La mayoría de sus expectativas van a... Van a caer en delusión. Sí. Eso sí, ya lo seguro. ¿Sabes qué es lo más... Es como que toma la actitud de Trooper, ¿no? Ajá. Como venga, como venga. De hecho, antes de que saliera Dark of the Moon, yo ya no esperaba nada. Dije, a ver, como venga. Ya no voy a que... No, que los rumores dicen que Grimlock, que no sé qué. Ah, como venga, a ver, vamos. Llegué sin expectativas. Por más. Como un amigo me dijo una vez. Como una vez un amigo me dijo, ¿Sabes qué? No esperes nada. Si es mala y te decepciona, pues no te hiciste las ilusiones. Pero si es buena y te gusta, pues ya ganaste. Entonces, digamos, el criterio que agarré con la serie de Prime. Y yo creo que a través de tomar esa actitud con la serie he disfrutado un poquito más de las figuras. Pues, ¿y cuál es tu serie favorita de Transformers? Mi serie favorita es Beast Wars. ¿Por qué? Porque no era simplista. Perdónenme, perdónenme. No tenían chistes malos. Este... Tenían historias cortes, digamos, capítulos. ¿Ya habló capítulos ahí en la pared de aquí? Tenían capítulos... ¿Ninguno de ustedes tenía Prude King? ¿Prude King? Sí, la sala es la correnta alza. No, no, no. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Te voy a demandar. Oye, dicen en el chat que tienes mucho eco, ¿no? Este, ¿tendrás un mismo que... ¿No? ¿No? No, pues no tengo manera de resolverlo, mi güero. Pues, chicos del chat No hay bronca A ver, nos contabas acerca de esta serie favorita Que es Beast Wars, que no tiene chistes malos Y que más No tiene chistes malos Esto está mejor que muchos Beast Hunters Apuesto que sí Apuesto que sí Este Además de que Pues ya era 3D Bueno, es que no la vi en su tiempo Pero fíjate, a pesar de que yo no vi Beast Wars en su tiempo Este De hecho Beast Wars la empecé a ver En el 2007 Y Lo que pasa es que cuando salió Yo dejé de ver Transformers Después del terremoto del 85 Porque me tuve que salir de México Entonces le perdí el hilo Completamente al Transformers Ya para el 85 ya era bien poco, ¿no? ¿Ya era qué? Ah, no, si todavía estaba Transformers Sí, todavía estaba en el 86 en la película Y este me parece Entonces Llegué a ver Beast Wars en la tele Ya se desconectó esta cosa Se desconectó ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí están ¿Me escuchan? Pero mi cámara se quedó así Así se apagó Te quedaste volteado Así, mira Ahorita lo arreglamos A ver, ¿te voy a hablar así todo el rato? La solidaridad La solidaridad Ya se nos congeló los tres No, a mí no se me ha congelado No, a mí no se me ha congelado Así de Así como Encuentro de Vox Esta noche Con un grupo Transmitiendo desde la arena a México No, pues volteate Volteate así del rato Ya, ya Así Entonces Beast Wars Estamos hablando de Beast Wars Beast Wars Este Aunque la vi Muchísimos años después Terminó gustando Aunque los gráficos no fueran buenos Digo, al nivel de esta época Pero Y Y no tenía que hacer referencia a nada De G1 No, no, no Ya era muy buena Y cuando lo hizo Fue mejor Fue mejor Ajá Ajá Y este Y te digo Al principio que la vi en la tele En esa época Ni me llamó la atención Porque pues eran Animales Dije yo Ay, ya animales Todos dijimos esto en principio Todos me llamó Le perdí el interés, ¿no? En las pocas veces que tenía yo chance de verla Porque no recuerdo bien Pero creo que mis horarios de escuela No me dejaban ver tele Este Y Terminó gustándome, ¿no? Me empecé a comprar las figuras A ver Algo que te quiero preguntar ¿Por qué compras figuras de Beast Wars? Porque le agarré cariño a la serie ¿Por qué? ¿Por qué le agarré cariño a la serie? Es que Terminó cautivándome La 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 historia, vaya Así de fácil Y creo que Yo ya lo he dicho en varias ocasiones Yo compraba Figuras Por los personajes Porque tal o cual personaje Hacía o decía algo Se volvían entrañables Y una de las formas De tenerlo Ahora sí que cercano Era Comprando la figura Por fin Y es que pasa Simplemente pasa eso Si eres una Si eres un chavo Que le gusta jugar con sus figuras Pues Lo haces Porque quieres Digamos Repetir Las escenas Que viste en pantalla Con tus figuras Ajá Yo creo que es lo Yo creo que ese es el punto Que todo el mundo Busca con Cuando compra figuras Sí ¿Sabes qué? Yo Jugaba con mi El G1 Ajá El G1 Y repetí esa escena Donde se va ¿Te lo das de vuelta? Sí No han visto esa escena Donde se Lo vuelcan Creo que es de las primeras Episodios Ajá Cuando se está volcando El óptimo Y me está en contra Y el remolque ¿Cómo me vestiré Esa escena En la tierra? Cuando Roller Se baja y se mete Una mina Ajá Y luego Luego no se puede Transformar Ajá Sí, sí, sí Fíjate Es un punto Pues que Que los Que los que Compran las figuras Y los que juegan Con ellas Hacen Fíjate Yuba Rul Digo No sé si hayas Hecho La representación De esa escena En estos días ¿No? Pero Supongo que lo hiciste En aquel tiempo ¿No? Y lo hacía Y te compraba Haciendo No, ahorita ¿Eh? Dice Yuba No, ahorita A ver Y tú Dinos ¿Por qué Comprabas Las figuras A venir? Yo Compraba Las figuras Porque ¿Cuáles? ¿Las? ¿Las de Prime? Beast Wars Ah, Beast Wars Porque me gustaban Los personajes Porque Se volvieron Entrañables Se volvieron A la gente Era algo bueno De tener un equipo Tan reducido Y eran buenos Personajes Estaban desarrollados Y sabes que Al principio Cuando salió Prime Tenía chispazos De eso ¿No? Por ejemplo Me gustaba mucho Arsit Se me hacía Muy buen personaje Pero después Le fueron restando Importancia Le fueron restando Impacto Y creo que A partir de ahí Se empezó a volver Creo que fue Cuando me empecé A quejar De Prime Te voy a decir Algo Que escuché Hace poco Con la serie De De las tortugas Ninja De Nickelodeon Ajá Hay un chavo Ahí Un contemporáneo Creo que se llama El inspector Geek No sé si lo ubiques No ¿Tú Yuba? No Bueno Este cuate Hace revistas No, no lo ubico Y hablaba Maravillas De la De la serie De De las tortugas De Nickelodeon Por lo siguiente Porque cada una De las tortugas Tenía una personalidad Bien definida Cosa que no pasaba Con las anteriores Series de las tortugas No Eran intercambiables Ajá Tanto así Que tenían Tanto así Que tenían Hasta las vendas Del mismo color ¿No? No No sé No sé si en alguna serie Lo sacaron así No Si me No Si me Menciono esto No Si me han sido Diferentes colores Sí No No siempre De hecho hay una versión De figuras Con Que hacen referencia No recuerdo si es de un cómic La película entonces No No la película reciente Yo nunca vi la película Creo que hay un cómic No, no La película de live action Que salió hace mucho La 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 primera La primera si la vi Todos eran diferentes Pero las Las Este Sacarle con sus trajes Las figuras que sacaron Perdón Las figuras que sacaron Las sacaron con uno Hay unas que sacaron Con unas vendajes Unos vendajes rojos Todas Y creo que hacen referencia A un cómic Entonces Bueno El punto no es Discutir esto A lo que voy es Que Es ahora cuando Las tortugas ninja Tuvieron más éxito Porque tienen una Personalidad Bien definida Y si Y menciono esto Porque Te pones a pensar En los personajes De Beast Wars Y todos tenían Sus características Bien definidas ¿O estoy equivocado? No Si 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 ¿Verdad? Tienes razón Todo Inclusive Inclusive Scorponok Aunque no tuviera Sus protagónicos Aunque no tuviera Un carácter fuerte Tenía Tenía su Personalidad Tú no veías Y es un tipo Tan así Que su figura Es bien buscada No es una de las más buscadas Yo nunca Nunca vi este Beast Wars Deberías Fíjate que Que si he querido Dar tiempo De bajarlas Por pura Digamos ahora si Que por pura Cultura general Oye Truper Que si te puedes Poner No tengo Es que no estoy En mi casa Poner a quien Que si se puede Poner Audibon Porque está sonando Un poco El eco De su computadora Se me fue del cuadro No lo pude enfocar Esta escena Fue patrocinada Por Corazones Chalala Ay Dios mío Que cosa cabrónita Te digo Si me puse Del chamoy Número 5 Picos Y Llegaste a ver Por ejemplo La trilogía De Unicron ¿Tú? ¿La qué? ¿La trilogía De Unicron La llegaste a ver? No Tampoco No yo Yo El tiempo Después De ver Caricaturas De Transformers Y este Y de vez El tiempo Llegué a comprar Regresé Viene Con la primera Película Pero Llegué a comprar Unos que otros De Cybertron Y de ¿Cómo se llama? Armada Y ¿Por qué Te las Compras? Más porque Iba a la tienda Porque siempre Tenía el Recuerdo De los Transformers Y Quería Comprarlos A veces A veces me daba Pena Comprarlos En ese Tiempo A todos Nos pasó Mi querido Y ¿Sabes por qué? Sí Pero Le decía Oye Siempre Lo iba a comprar Le decía A la Caja Oye ¿Dónde Están Para Envolver Los Te estoy hablando Del 2002 2003 Cuando Compré Figuras De ese Tiempo Y No más Creo que Es unas Tres o Cuatro Que compré Cinco Máximo Y No más Porque Nada de Curio Lo que Fue Cuando Empecé A ver En Las Tiendas Los Los De Beast Machines O Beast Wars O esos Los animales Y fue Cuando A mí Me gustaban Ver Los animales Transformándose En Un No Me Llamaba Y Me Decepcionaba Cuando Iba A la Tienda Y Los Veía No se Me Pone Así Y Ya Cuando Empezaban A Salir Los De Cybertron Fue Cuando Los Empecé A Comprar Fíjate Que Mucha Gente Si Regresó A Lo Que Los Transformers Cuando Ya Empezaron A Hacer Vehículos De Nuevo Robots Skies ¿Cuál Fue Primero? Después de Los Animales Robots In Disguise Si es que Llegué a Comprar Varios Así Pero No recuerdo Bien Las Líneas Sí Fue Primero Robots Disguise Luego Universal Energon Energon Que Creo Que Por ejemplo Energon Es Muy Criticado Porque Tenía Juguetes Muy Feo Según Tengo Entendido Digo Yo No Tengo Ninguno Más Que Un 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 Pero Este es uno Que Compré ¿Quién es él? Blur Blur Creo que es Blur Pero no me acuerdo Es de los Primeros Que Compré Que Donde Está El Departamento De Regalos Para Envolver Es Este ¿Sabes que A mí Me pasó En 2007 Yo Dije No Me Importa Si Ya Estoy Muy Grande Yo Quiero Que Tive Teste Porque Todavía No Puntaba Igual Yo Fui A Comprarme Un Blackout De Transformer De La Película Estaba Hermoso Entonces Yo Lo Agarré Y Fui Lo Pagué Y Dije Me Lo Envolve Para Regalo Por favor Porque Es Para Mi Niño Que Cumpleaños Y Luego Dice ¿Qué Nombre Le Ponemos Amar Te Agarré Un Gerardito ¿No? Para Gerardito Con Tu Papá Para Yo Pregunta Algunos De Ustedes Hacen Review Con Alguien Viéndolos O Siempre Esperan Estar Solos Yo Siempre Los Hago Solos Yo Los Hago Solos Ah Bueno No Yo Yo Por Cuestiones De Producción Porque Allá Arriba En el Cuarto De La Colección Es Donde Tengo Todo Mi Set Up Mi Cámara Mis Luces Y Todo Y No Cabe Otra Persona Que Estoy Haciendo No Yo Si Espero Que No Hay Nadie En la Casa Para Que No Me Interrumpan Principalmente Porque No Hay De Estás Grabando Si Estoy Grabando Ay No Pero Yo Tengo El Problema Aquí En mi Casa Que Pasan Carros De El Gas De Que Vende Tamales El Agua Y Todos Están Gritando O Con Su Musiquita Hay Otro Que Vende Tierra 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 Para Todas Sus necesidades Sabes A mi Que Me Como Un Cuarto Donde Tengo La Conexión Es que Hay Arriba En Los Cuartos De Servicio De Repente Que Estoy Grabando Si Que Tal Amigos Buenas Tardes Y De Repente Oiga ¿Cómo Cree Que Quedó Muy Bonito Lo Tierra Oye En tu Review Se oyen voces Pues si Estoy en un edificio No puedo matar a las señoras Estas Y así pasa Las horas a las que yo grabo Son o de noche O en domingos De noche Pues ya Muchos están dormidos Y los domingos También están dormidos Entonces El problema es que Cuando están dormidos Luego Esos reviews Los hago Con volumen muy bajo Con la voz baja Cuando vean la voz baja Es que estoy en la madrugada Cierran las puertas Y Y no se disfruta Si tú Eches de mis primeros reviews Vas a oír ¿Qué tal amigos? Hable de aquí Este Les traigo La review Porque también nacía yo Cuando todos estaban dormidos Cuando yo vivía en casa de una tía En ese entonces Entonces todos estaban dormidos Igual Igual Me acuerdo Me acuerdo que cuando compré Un Starscream De Revento De Fallen Así prácticamente Asalté a la poca De Sanborns Para que me lo diera Porque apenas Me estaba sacando De las cajas Y llegué como A las 11 de la noche A mi casa Y la grabé como A las 12 de la noche Y estaba Y ahora Este Lo movemos para acá Y esto Y Ya está con guantes ¿No? Para que no se escuchara Cuando lo transformara Y luego ¿Sabes cuál era El problema? Que como era La primera vez Que lo transformaba No tenía ni idea No, yo siempre Los investigo antes Sí Y ahorita ya Yo no grabo un video Si primero No lo tengo Bien dominado Y luego Es que a veces Hay partitas Que no te das cuenta Y ya conoces el ruido Y hasta después Ves No Y te corriguen Oye, te faltó Sacarle la alita Que está a un lado Ajá En el último review En el último review Hice el de El de Masterpiece Soundwave Y creo que me faltó Algo al Ravage Ajá Creo que doblarle El cuello O no sé qué Se le Pero fíjate Tiene que hacer Fíjate que Algunas No todas Algunas de esas Pequeñas piecitas Que son detallitos No vienen En los manuales Luego Ajá No vienen Entonces Las estás transformando Ah, pues así se hace Y no, de repente Los muchachos Te corrigen Y dices tú Ay, se supone Que yo las estoy revisando Para decirles Si bien o no Oye A mí me dicen Oye Es que te faltó Tal parte Yo les contesto Bueno, si ya sabes Cómo se transforma Para que veas mi video O no Pues sí Esto es demasiado Lógico That is not Logical Eh No Y en cuanto a eso De las reviews Vamos a aprovechar Iba ¿Por qué empezaste a hacer reviews? Yo creo que tú fuiste De los primeros ¿No? Que empezó a hacer reviews Es que yo Es que yo Quería ser como tú Ajá Yo empecé Cuando sea grande Quiero ser como baby Porque Había un reviewer No sé si ustedes lo conocen Se llama Ya no sé reviewer Se llama Matrix Prime Ajá ¿Sí lo conocieron? Y de Y tenía el tiempo A mí me gustaba Como hacer los reviews De ahí empecé yo Ah, ya, ya, ya Sí ¿Cómo se llama? Matrix Prime Se llama Jesse Jesse Andel Jesse Pero Él lo que tenía Era bien sangrón O sea Decía Nomás Haga review Estas figuras Pero Si a él no le gustaba Una figura No la hacía Por ejemplo Si ves de los De los de la primera película Nomás hizo Como 4 o 5 Y Nunca hizo Blackout Nunca hizo Scorponite Ni Bone Crusher Y varios Entonces yo decía Nah, si no los hace Yo los voy a hacer Y ese era Yo, sí Mi pensar Inmaduro De aquel tiempo Entonces iba y compraba La figura Que a él no le hacía Review Y yo le hacía Según eso Y ahí empecé Pero era cuando Los hacía en inglés Y lo Debe hacerlos en español Pero en este tiempo No No los veían Mucho la gente No, grande No, y es que Estamos limitados También Porque no nos llegan Rápido Las figuras Y de hecho Los de la primera película Llegaron todos Nada más que Llegaron bien Bien limitados Los que ya empezaron A faltar Fue hasta 2008 Que ya tuvieron Como un restock Pero cuando recién Llegaron No encontrabas Un restock Que hubo De hecho Fue cuando yo me casé Yo me casé En noviembre del 2007 Y luego estuve Estuve en el DF Y ahí hicieron Por esa época Hicieron un restock Y pusieron Todos Starscream Ironhide Todos los que Se habían Se habían Estepido Hasta el Bumblebee Al principio Solo había Puros Jazz Bumblebee De los 70's Porque el primer Bumblebee Digo El Bumblebee Camaro Nuevo Estaba difícil Encontrarlo Exacto También También en Estados Unidos También en Estados Unidos Estaba muy difícil Encontrarlo Ese ¿El 70 y QB? No, no, no El Camaro El nuevo El concept El concept Estaba muy difícil Encontrarlo En Estados Unidos Porque Hasbro no pensó Que iba a tener Mucho éxito Y se vendía Tuve que pasarle Una lana A la de la juguetería Para que me apartara una Sí No, yo Es que el Camaro Caso lo tuvimos Que compré en Ebay Por Treinta y tantos dólares Oh, suerte Yo sí lo encontré Aquí en 180 pesos Ya salió Ajá En 180 Sí, más o menos 180 Era lo que costaba Y el Barrique Lo encontré En un Blockbuster De aquí de Tijuana ¿El qué? El Barrique Ajá Lo sube Busque Busque Porque en Estados Unidos Tampoco estaba Y lo sube Busque Y lo encontré En un Blackbuster De ahí En una esquina De Tijuana Ajá Ahí lo encontré En un Blackbuster Y me costó 220 Y me parece Vario tiempo Y no, resulta que después Era el único Que encontrabas Lo que sí vi mucho Era el Ratchet Y el Blackout Esos sí Sí, sí los vi Mucho Aquí en Tijuana No, y ahora Quieres comprar un Blackout Y tienes que gastar Una pequeña No Como 100 dólares Mínimo Trooper ¿Tú por qué me haces Que hace reviews? Es que me gusta Yo quería ser famoso Quería ganar dinero en YouTube Quería hacer parlo Oye, de repente No sé si a ustedes Les han preguntado Oye, ¿cómo le hago Para ganar dinero? Sí, ya me han preguntado A mí no me han preguntado A mí no me han preguntado Y así como Pero sacas un poquito No sacas para los manos Paso número uno Les digo Y ya Se termina la plática Ahí Mira, lo primero Que tienes que hacer Es que Y así es como Como te empiezan a apagar Así es ¿Por qué anotaron? ¿Sí anotaron? ¿Mate? Hola ¿Por qué empezaste tú Hace reviertos? Ah, perdón Yo al igual que Yo Empecé a ver Los videos De Tan 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 Ajá Y también me gustaban Este Yo creo que El principal motivo fue Compartir lo mismo con otros Eso Porque nunca piensas Ni te fijas en que hay ingresos Hasta que ya después te das cuenta Ajá Pero fue por eso Por compartir Eh Videos Con otros De figuras Y además Viendo que no había Muchos Muchos reviewers En español Dije Ah, pues de aquí Porque he visto que También Tuve la posibilidad De empezar a Comprar este Figuras en el otro lado Traérmelas Antes de que llegaran a México Y decir Ah, pues aquí puedo aprovechar Para que Los que quieran saber Si está buena o no la figura Pues Compren ¿O no? Si realmente era Fue Lo principal fue eso Compartir con los demás Este Con los amigos Fíjate que Eso es algo que de repente Mucha gente ha dicho ¿No? Que Que dicen Que las hacemos Demás por Resumir O que Miren yo ya tengo tal figura No No creo que sea el caso Creo que No creo que nunca lo ha sido Eh Por ejemplo Muchas veces Regresé Cuando tú pones Que no va a salir De repente Todo el mundo te dice Revisa La revista La revista Sí Es precisamente Es el chiste ¿No? Compartir Y E informar A la demás gente Sobre la figura Es así de fácil Mira Porque si en un momento Lo haces así Por decirles Miren yo Que figura tengo Entonces Estás Mal ¿No? Estás agarrando Desde el punto de vista Estás equivocado Es casi igual a esto Tú vas al cine A ver una película La ves Te gusta Regresas a Al trabajo A tu casa Onde sea Encuentras a alguien A quien No le interesa mucho Verla Pero se la platicas Es porque te gustó Mira Es así Sale Y le dispara Y luego se va Lo mismo Y ya el otro te dice Oye pues Si suena interesante Voy a ir a verla Así de fácil Es lo mismo Te compras tu figura Que te gustó La ves Te gusta y todo Y les dices Ahí está Se trata de esto Está bien hecha Está mal hecha Y ellos ya deciden Si ir a verla O no Y alguno De los dos Es lo mismo Te pregunto a los dos Se han dicho Es que yo quiero ser el primero En revisar tal figura Y llegan Y lo hacen Y aunque no sepa Pero lo hacen No Nunca soy el primero Yo por más que quiero No se puede Me llegan figuras nuevas Y me tardo Figuras nuevas ¿Y luego quién? Ese pues Me han llegado Figuras nuevas Que al menos Que haya yo visto En español No se han hecho Y ahí la tengo Como tres semanas Y no le hago nada Así me ha pasado O sea No soy de que Ay ya la quiero revisar Y presumirla No Porque no es No es mi objetivo No yo tampoco No porque Aparte de que No se puede siempre Tendría uno que comprarla Al doble de precio Para conseguirla primero Y no Y no estoy dispuesto yo No, mejor así Lo podría hacer Lo podría hacer Si BigBatToyStore Me subiera La cuota Oye ¿Tú vienes en BigBatToyStore? ¿Cómo? ¿Vienes en BigBatToyStore? Sí ¿Y tarda mucho En llegar? A México Alrededor de Dos O tres semanas No es mucho BigBatToyStore Porque yo normalmente A mí me tarda una semana Pero porque me llega A San Isidro Aquí Luego lo voy a cruzando Se me hicieron Por ejemplo La vez que pedí Por tres máximos Tardó Quince días Udo está bien Udo está bien Trooper Trooper ¿Tú vives en La Paz, no? Sí Ah, pues es que Es como zona fronteriza Ahí todavía Sí, sigue siendo Zona fronteriza Te llega a terminar A mí me los mandan En directo de ella Sí Y tardan Tardan como 10 días Desde que sale Desde que sale Hacen el reporte De que ya se envió Pero es un reporte electrónico Hasta como al segundo día Físicamente ya sale De la tienda Y ya desde que sale Son como 10 días Me han tocado Veces que me dura El tiempo récord De un envío Fue de 5 días No, es que Una vez Pedí un Soundwave Ajá Un Del Human Alliance Lo vendí A una persona De La Paz Ajá Y esta vez No lo pedí Por medio de Estados Unidos Sino que Se lo mandé directo De China Hasta San La Paz Y le tardó Casi 3 meses Es mucho Fue la única vez Que hice Todos los pido Por Estados Unidos Es mucho Yo hice una compra De un AstroTrain G1 A A una chava Porque es mujer En Ebay En las Filipinas Y me tardó 30 días Exactos 30 días Una vez Yo pedí uno En Singapur Y me llegó En semana y media Por ejemplo Los de Robo Kingdom Están en China Robo Kingdom No Tarda mucho Tardan mucho ¿Verdad? Tardan mucho ¿Cuántos? ¿Cuántos? De hecho Te dicen En el mail Que si tarda Más de 5 días Inmediatamente Te contactas con ellos ¿Para Al Df? Así es Pero es que pasa esto Robot Kingdom Llega al Df Primero Robot Kingdom Tiene 3 Servicios De envío Digamos Que es el Todos tienen Uno es Creo que sin registro El otro es Correo registrado Y el otro es Express Entonces Si Te van a decir Que si te llegan Si no te llegan 15 días Es porque agarraste El Express El EMS Pero los otros Envíos Si te duran más ¿El más barato ¿Cuánto dura? 15 días Porque siempre Lo he pedido Por el más barato Nunca pido Bueno Aquí llegaremos Un mes Porque cuando vienen Del exterior Llegan primero Al Df Y de ahí lo mandan Para cualquier lado De la República Eso es lo que Tengo entendido Todo lo que llega De afuera Primero se va al Df Y de ahí Se va al Df Y luego de ahí Lo mandan A Tijuana O a donde sea Eso es mi entender ¿Verdad? Eso es mi entender Sí, así es Así funciona Solamente que tenga También este puerto De entrada En Monterrey Y Guadalajara Pero eso no lo sé Las figuras Que le compré A Yuva Primero se fueron Al Df Y luego me las mandaron Para acá No, pero Te la mandé directo Te la mandé De De Juana Y de hecho Porque Todo lo que va No pasa No pasa Pero no viene No se va directo Aumente A ¿A poco no? Bueno, tendré que revisar El número de guía Para checar Se supone que Ahí es directo Se supone Creo que Más bien Estás un poco Confundido Trooper Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Más bien Yo creo Voy a revisar El Facebook Voy a checar Mientras Ah, Dios mío Oye Yuba Y este Tú, por ejemplo ¿Ahora tuviste problemas Con los Masterpiece De Toys R Us? No, hasta ahorita no Es que Lo que tienen que ver Es de De Toys R Us Cuando dicen Por ejemplo Ahora que tienen Del Soundwave 18 de julio Ellos se refieren A partir de las 12 Y tienes que estar Ahí viendo Mira Yo estaba Yo estaba en la Estrugada Ese día Yo estaba En la madrugada Y me metía Al TFW 2005 Y este En el Último Fórum Que hubo De los Masterpiece De Asistorm Y Soundwave Y ahí estaban Todos los comentarios Había fácil Unas 20 30 personas Comentando Esperando A que saliera La figura Eran las 1 2 De la mañana Y Y estábamos Todos Dándole Refresh A la página De Toys R Us Refresh Y otra vez Pasaba un minuto Y otra vez Refresh Un minuto Refresh Y en el último Refresh Salió Y ahora Y ahora le voy a comprarlo Duró Fácil Unas dos horas Sí, dígame Este Los Soundwebs Que pediste Los mandaste Al P.O. Box O Directamente Tengo que usar Cuentas diferentes Tengo cuatro cuentas Diferentes En P.O. Box Porque tenía Tiene unos Pedidos Nomás una pieza Por persona Pero Por ejemplo El Optimus Prime Que compré Con Avelier No pusieron Límite Ya es criterio De ellos Compré dos Esa vez Pero es Porque Ahora como Esta pieza Está muy cotizada Sí Y de hecho La habían puesto Por error Unos días antes No sé si te enteraste Ajá En Ebay Entonces La gente Ahora Busque y busque Más y más Y más Porque es una Gangota O sea Sí Los cinco cassettes Y el Masterpiece Un gran Muy 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 Buen precio Por todo Por ciento cincuenta O cuánto Ciento veinte Ciento veinte Es Perfecto Más el tax Que son diez dólares Fíjate Y luego El envío es gratis Porque las órdenes Arriba de setenta y cinco dólares El envío es gratis ¿Te acuerdas Cuando compramos El Optimus Prime? Eso fue Nomás pagamos El tax ¿Yuba? Sí Sí El historial Del paquete Que me enviaste Es directo No se va al DF Sí No se va al DF ¿Quieren que les cuente Mi aventura Con Toy Toys R Us? A ver A ver A ver A mí sí me ha ido bien Ahorita Me compré El Willy Generations Ok Ok El GDO A ver ¿Qué pasó? Me quise ahorrar Como entre cien y doscientos pesos Para Comprar Por no comprarlo En Chimungo Entonces Dije Bueno Toy Saros Manda a México Órale pues Empecé Con el proceso De compra Y a oh Sorpresa El envío Sale carísimo Sale caro Inclusive Para Estados Unidos Ajá Es de los más caros Voy a intentarle Que me lo manden directo Le tengo más fe Que llegue Bien de Estados Unidos A México Que de China A México Sí Aparte de que se va a tardar menos Bueno Y se la compra Y mandaron El paquete Por No Ellos no mandan directamente Con una paquetería Ellos usan a un tercero Y ese tercero Se los da A la paquetería En este caso Fue DHL O sea De la mula DHL Se lo Se encargó de él En México Cuando llegó a México Me contactó Un ejecutivo De DHL Donde me dice ¿Sabes qué? Aquí tengo tu paquete Pero necesita Aduana Que yo le entregue Un Un certificado De Donde compruebes Que el juguete Está libre De plomo Y yo ¿Qué? En México Y le digo a este cuate Oye pero Yo no estoy importando Para vender Es para mí No pues es que No me lo quieren soltar Hasta que yo les dé esto En la torre Y le dije Y le dije a ver ¿Y qué necesito? Ah mira Te voy a Hasta eso Fíjate Muy buen servicio De este cuate Porque hasta Me dio la hoja Llena Con todos los datos Yo ya no tuve que llenar Nada Me lo llenó Todo Me la llevé A la A una dependencia De gobierno Para que me dieran El visto Bueno Y según el número Que tenía La cosa esa No me podían dar El El papel Que yo necesitaba Que tenía que darles El análisis químico Y le dije ¿Y de dónde voy a sacar Yo eso? No pues tienes que Pedírselo a la tienda Que lo vende Pero la tienda Que lo vende Es un intermediario El fabricante es otro Hablé a Toys R Us Explicándoles Cuál era el rollo Y siempre Me mandan Oh no Pues sabes qué Necesito Afortunadamente Hablan Español Ajá Este Me mandaban Con otra gente Le tenía que volver A explicar Toda la letanía Y no pues Este A ver Espérame un segundo Me dejaban colgado Y automáticamente Me volví a contestar Otra persona Pero en inglés Dije Ay ahora Le tengo que explicar Toda la letanía En inglés Y así me trajeron Así me trajeron Hasta que finalmente Le dije ¿Sabes qué? Se terminó el tiempo Límite que el cuate De DHL tenía Me dice ¿Sabes qué? Ya hoy se vence ¿Qué hacemos? Le digo Pues sabes qué No te lo puedo dar Por tales y tales razones Le expliqué todo Que soy un usuario Que nada más es para mí Y me dice ¿Sabes qué? Podemos hacer esto ¿Tienes alguien En Estados Unidos A quien se lo pueda Yo enviar? Sí Déjame checar Y pues contacté A Gondorian Ranger Ya lo han de conocer Ustedes Este Y sí Me hizo Me hizo El servicio Y este Y DHL En vez de regresarlo A la tienda Se lo mandó A A este A Gondorian Y a Gondorian Entonces no pasó No pasó Porque aquí La La dependencia De gobierno aquí Que era de la Secretaría De Salud No me podía dar El papel Que yo necesitaba Entregarle a este cuate Hasta que les diera La prueba química Libre Es ridículo O sea Tú tenías que hacer Toda una Cosa Yo tenía que hacer El proceso De importación Como si fuera Soriana O cualquier otra Empresa Ah ¿Cómo ves? Es que las empresas Sí tienen que comprobar Eso Pero Pero Ay no Y Y pues Yo le Le platiqué eso A la gente De A una gente De Toys R Us Me entendió Totalmente Toda la situación Y pues La Pues pidió disculpas Porque nunca le habían pasado Nunca les había pasado eso Ellos ya Desde hace mucho Alguien Han mandado La gente Leí este Sangrón Yo no creo Que sea algo común No No Yo creo que Tu caso Ha de haber sido Muy excepcional Porque La verdad Yo no sé Yo no sé Por qué ponen Esas trabas Estos agentes De aduana Si Porque si lo que quieren Es cobrar De todos modos Ellos no se van a sacar No se van a llevar Un tajo de ahí Porque si te piden No sé Cinco mil pesos Ellos te tienen que dar Un comprobante De cinco mil pesos No pueden sacar De ahí lana Y no es Y no es el caso Porque ni siquiera Me estaban pidiendo dinero Me estaban pidiendo Un comprobante Una hoja Un documento Y este Porque una pieza Por favor Por eso es que En el Face Por ahí Compartí Un meme Que decía En tu cara Aduana Termina recibiendo Gracias a El honor Pues A mi amigo Ben Le pasó Que Hizo También para él Y nunca en la vida Vio eso Porque le cobraron Una cantidad Como dos o tres veces Más De lo que Había comprado Le cobraron Le cobraron De aduana Entonces pues Nunca Y la carta Tenía que llevar Una carta De la misma Gobernadora Y que ¿Quién sabe Que tanta cosa ¿No? El caso es que Nunca vio Sus figuras El profe ¿A poco? Las mandaron A Estados Unidos Donde Las había comprado Y pues allá No está diseñado Para que le regresen La mercancía ¿Pero le dieron crédito? Un paquete Es así de A ver ¿Por qué Me lo está regresando? Ajá Es Un caso Muy curioso El suyo Porque Qué bueno Que así Lo pudiste solucionar Ajá No Y sobre todo La iniciativa De la gente De DHL Que se le prendió El foco Y dijo Te lo puedo mandar Con otra persona No lo regresó Al lugar de origen Hasta eso Te ha jugado Una persona buena onda ¿Y se cobró por eso? No Nada 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 O sea Me entendió La situación Pues perfectamente Porque pues No estaba en sus manos Era Vio que era una Una Situación De fastidio Que aduana Estaba haciendo ¿Y para qué querías El Willy? A todos 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 Este Porque me hacía falta Un Un Transformer Naranja no tenía ninguna naranja ¿Por qué compras esa pinche figura? O sea, te hubiera sido Ahí donde vengan al Willy está bien bonito ¿Sí? Es que mira una revisión ¿Qué no era chiquito Willy? Una revisión nunca te va a dar un norte de cómo está la figura pero te vas a dar cuenta realmente si te gusta o no cuando ya la tienes en la mano Esto sí Y a todos les ha pasado ¿No crees que está? ¿Ya ha pasado con esto? Creo que también tenía mis reservas tenía mis reservas de que no fuera a salir en la serie de que fuera una mala figura y cuando la tuve en la mano dije ¡Ah! Pues no está tan mal y dije, órale, sí pasó Salirá un poco para nada Mira, ¿qué tal es que está en la película aquí? Me creo que está padre ¿Te diviertes con esto? ¿Te diviertes con esto? Sí, ¿ya? ¿Vale? Sí, ¿ya? ¿Vale? Aquí no me lo tengo ¿Vale? Hoy lo tiro, lo aviento y no vuelo No vuelo no está esperando que salgan a las alas ándale el programa de la p la noche y de alguna forma de una figura que el público de la ciudad por loco para serán el problema de la Qué buena está esa figura Creo que Waspinator De 10 aniversario ¿A poco no te gustaba eso? ¿Eh? ¿A poco no te gustaba? Sí, o sea No fue un comprar por comprar Dije, bueno, pues Es el que está aquí a la mano De inmediato Porque yo estaba buscando el de Takara El de Takara era el que estaba buscando Y vi el 10 aniversario Y dije, bueno, pues a ver Regresé Y cuando llegó, digo, órale Me dejó Muy ¿Y tú, Yuba? ¿Qué pasó? ¿Has encontrado una figura Sin ninguna expectativa? Y luego después Dices, oh, qué buena está esta figura Sí, era todo ese cual fue Ah, deja de pensar Esta, era de Ay, ¿cómo se? Me creo acordar el nombre Era de, era de, era de, era de, era de, de plan ¿Qué se transformaba ya? Era el Mix Master Creo No me, no me llamaba la atención para nada La revolvedora Eh, el Mix Master Y este, pero ya que lo compré Lo estoy transformando Pues ya Ya me gustó este El que sí nunca me animé a comprar Y estuve en 500 pesos En Sears Es el Dev State Ese pobre sí La verdad es que nunca Y mira, estoy a Sira Así, así de comprarlo 500 pesos Cuando le voy a 500 pesos No Es que con 500 pesos Te compras un Un Shockwave discount Y es que ese costaba Casi dos mil, creo ¿Sabes con cuál me pasó así? Con el Con el Jazz Con el Human Alliance Lo compré así diciendo Eh Después de cuando lo vi Aquí en los manos dije Este voy a estar un musgo Lo amo Es suculento ¿Sabes qué otro? El El Liter Ironhide Al principio Al principio Tenía muchas dudas Porque Se meció como un Bloque así Como Esos como Los que hacen ahora De Optimus Prime Ajá Esos bloques Así grandotes Que sencillos de transformar Nomás están grandotes Sí Y pensaba que así era El Ironhide Pero ya teniéndolo Pues ya Sobre todo Cuando lo compran Sus camioncitos Ajá Eso no se ha comprado Pero ya lo Mejora Mejora bastante Le mejora mucho La silueta La silueta Y va a ser Muy bueno Yo cuando lo compré El infierno se congeló Porque yo dije Jamás voy a comprar Customs Y mira Mira Se me fue Pero mira Este año De todos los años Este año Ha sido El que menos Ha comprado Transformers Creo que sí No sé si Se ha acercado Desde los meses Creo que sí Estaba más En Otros máximos Que en cualquier En todas las figuras Juntas Que he comprado Este año De Transformers Sí Ahorita me he dedicado A comprar Otras Ah Me he comprado Estos Yo sé que a la forma No les gusta Los Masters of the Universe Masters of the Universe Me he comprado Ya varios A mí me gusta Me gustan mucho Esos Pues es que no me gustan Que no se transforman Hasta compré El castillo Que sale Al finales de año Guau Una pregunta Muy interesante De chat ¿Cuál? ¿Se les ha roto Alguna figura Por casualidad Y ustedes Se les ha dicho No todo Eso es lo que es peor Me ha pasado Con una Y fue un segurito Así chiquito ¿Y sabes con cuál fue? ¿Cuál? Con Jetfire G1 Uff Sí Es una de las Piezas de la armadura La que se pone En En las piernas Estaba ahí El plástico Es un poco rígido Y era una pieza Pequeña Y delgada O sea Al momento de estarlo Manipulando Al lado de una pieza De metal Crack Hizo nada más Así de Oof A mí el G2 El G2 Brúticos Solo me ha pasado Que se estresen El de Big Bang Toy Store El Nomás al Pro Ya es que Se conecta El pie Para cuando Tome el pie Se conecta El Pazeta Al río De la Correta A los brazos Tiene dos Conectores Uno de esos conectores Se venció Y luego Luego se ve Que son muy frágiles Esos Si Si Y los Se quebró Un Esto Que Se transforma En camionetas Del sector 7 Ah Como me gustaba Esa figura Y se me rompió Se le zafó Una pierna Y ya nunca Se la pudo Volver a poner Y fíjate Lo compré En 100 pesos En Liverpool Ah Estaban a 100 pesos Si es cierto Y luego después Dije Ah Cómo yo No puedo Voy a poner A ver Bien Clásico ¿Qué otro? Algo otro Que se me rompió Ah Pues al octubre El líder El clase líder El Revenge of the Fallen Ese Se le rompió Uno de los Paneles De atrás De la espalda Ajá El que El que Tiene el tanque De gas Sí Ese panel Completo Se salió Cuando lo transformaba Mucho A la hora De darle vuelta En una de esas Y también Uno El 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 hombro Que es la puerta También También Ese se salió Se rompió Completamente De más Déjame Lo trae Por eso Me compré El Jetwing ¿Y dónde está el Jetwing? Está suave Es el Dark of the Moon Tiene el pecho De Dark of the Moon El Escanal El Escanal Y es el Bastro Prime Es como Es el modelo de Bastro Prime Que se hace su cañón Con los ticos de gas Y pues su mochilote Esa Su Jetpack Que es tan mejor Que 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 El Optimus Prime Voy a traer Al revancho de Polen Que está roto Ok Fíjate que yo tengo El Ultimate Optimus Prime Porque me lo regaló Mi esposa Fue El regalo De compromiso ¿Tú crees? ¿Has bien? Sí Sí Oye En mi hora En ese niño Dan Transformers Sí Andale Y de regalo De compromiso Yo le regalé Un Caballero De Zodiaco Eso era todo Este es el que se rompió A ver Yuva Pero para acá Andale Tienes que hablar Para que se vea La pantallota Yuva Aquí está Aquí está este Se rompió de ahí Este Y si lo pegas Con Colaloca Ya no va a girar Ya lo quise hacer Con Colaloca No Y Colaloca No sirve Y este Y este Y este panel También se rompió Claro que con lo que sigue Esos dos Por transformarlo mucho Claro que con lo que sigue Por eso compré El Jetwing Porque este ya Ya no más lo tengo ahí Los tengo que sobreponer Las partes Cuando lo tengo En modo robot Pero si lo tocas tantito Se cae Pues vas a tener que comprar Otro No por eso compré El Jetwing Ya con eso ya Si yo creo que es lo que Muchos Muchos hacemos Bueno Hasta ahorita no me ha tocado Tener que comprar otra Figura Porque se me rompa Una Pero si Este se me dolió Bueno Se le rompe Y compran otra Este creo que es el que más me ha dolido Que se me rompa No pues es que es una figura Que de hecho es la mejor figura De esa De la serie Sí Sí La verdad está muy bueno Este Amigos Voy a Voy a dejarlos Pues yo creo Que Antes de que te vayas Sería un buen momento Ahorita ya Para cerrar El stream Sí Ah bueno Entonces Pues caballeros Muchísimas gracias Por haber venido Muchísimas gracias Por la invitación A todos Así es Este Muchas gracias Por acompañarnos Y esperamos Que en la siguiente Pues podamos volver a estar Eh Es un gusto Tenerlo aquí de invitado Sí Qué bueno eh Gusto Por estar con ustedes La verdad Muchas gracias Este Amigos Ahora Nos enfocamos un poquito más A estar platicando Porque si no Terminemos seguido De la conversación Pero Les agradecemos mucho Haber estado aquí Con nosotros Y Pues nos despedimos Y hasta la próxima Amigos Las palabras de despedida ¿Quién? Pues ¿Quién primero? ¿Jubaroes? Ah bueno Bueno pues Muchas gracias Por la invitación Lo disfruté mucho Eh Espero Voler a hacer esto Y lo único Y lo único que me queda Decir es No vean Transformers Prime Vince Hunter Por favor No vean Vengan la película Gracias No vean No vean la y ya Y pues A ver que pasa ¿Van a leer? Trooper ¿Yo? Pues yo Yo quiero Pues yo quiero avisarles que Visiten el garage de Trooper Ya es todo Ya te voy a cortar No ya De hecho nada más dije eso Para anunciar Patrocinado por Tecate Patrocinado por Tecate Bueno Muchas gracias Muchachos Cuídense Un saludo Ahí a tu gente Gracias Y Juana Gracias por habernos acompañado Y nos vemos la próxima Hasta luego Gracias